A ver... Si se escucha, vayan poniendo antes de que me lo canten. Si se escucha, mi artista favorito, algún un buen... Ponganme algo, por favor, si se escucha. Rumpa el corazón, de mi corazón yo no puedo, me canso de tus palabras, Esas gelas y el viento, miras, no lo sé, que no hicimos nada, no me besas, no me abrazas, que no hay alguien con mi mirada, que me dice que te salgo y te confino cuando bailo así. Atrévete, te pago, te refugio y te diré que sí, quiero probarte y no sentirme entre tus brazos esta noche, para robarte un beso dulce, que te derriste y te enamore, y a fijarme junto a ti, para llenar mis ilusiones, lo que son tantas y con tantas, que no no creen los temores. Eh, 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 diré que sí, sí, sí. Yo no pregunto timidez, si te mueres de las ganas, Siento un beso así suspiro, siento algo que me habla, que me dice que te encuentro y te confino cuando bailo así. Atrévete a saltarte otro poquito y ya diré que sí, quiero probarte y no sentirme entre tus brazos esta noche, para robarte un beso dulce, que te derriste y te enamore, y a fijarme junto a ti, para llenar mis ilusiones, lo que son tantas y con tantas, que no nos ganen los amores. Ya, bueno, ya, bueno, ¿les gustó? Sí. Pues si les gustó la canción, pueden escucharla en el link que les di, y si no les gustó, pues no la escuchen. ¡Gracias!